La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Crea el rostro de la fea más bella Ya lo tengo Aquí en mi alma está Está el rostro natural de Leticia No es niña Su esencia Su esencia de mujer Luz Y ahora Leticia Padilla Solís ¿Me puedes decir qué vas a hacer ahora que te descubriste? Ahora que descubriste tu belleza ¿Te vas a esconder otra vez? ¿Igual que hiciste con Aurora? ¿O vas a ser tú ahora? Hola mis bellas arampahuilas Les presento a la nueva Leticia Padilla Solís ¡Ay! Bueno pues ¡Ay bravo! Esta es la nueva Leticia Padilla Solís ¡Ay! 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 Estoy muy emocionada. Están muy emocionadas. ¡Hola, la bucha! ¡Una vuelta, la bucha! ¡Hola, la bucha! ¡Hola, la bucha! ¡Hola, la bucha! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola, la bucha! ¿Y ahora qué se traen todos ustedes? No, es que le traemos una sorpresa. Bueno, una sorpresísima. Yo no sé de qué hablan. Pero lo mejor es que se vayan con su sorpresa. No, 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 no. No, 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 no. Venimos de nuevo. Papá, yo soy la sorpresa. ¡Pepi! ¡Qué bonita te ves, hijita! Sí, se ve muy bonita. Pero no me vayas a salir con que es un jueguito más Como lo de la tal aurora No, papá Quiero ser así para siempre Ahora sí me siento bien conmigo misma Por dentro y por fuera Estoy de acuerdo con lo que soy y con lo que siento Porque comprendí Que todos podemos alcanzar la belleza ¡Ay, qué lindo! Ay, ya le puedo decir Mi niña creó en ti ¿Y qué les parece si hacemos un chiquitibumbumbita? ¡La Letty! ¡La Letty! ¡La más bonita! Te tengo una sorpresa, todavía no terminamos Mira, fui a Devlin y te escogí esto Unos lentes para cada ocasión Están increíbles Preciosos A ver, ¿estos para qué son? Esos son para cuando tengas una junta de ejecutivas Y súper chic, te veas divina ¡Me gustan! A ver, ¿y estos? Ay, esos son para cuando vayas al cine Así una cosa muy casual, muy natural Ay, te tengo unos Para cuando vayas a correr también Estos son súper ligeritos Son divinos A ver Ay, te lucen hermosos Están increíbles Ay, te tengo otra cosita A ver Mira, fui por tus lentes de contacto Devlin también Para que los uses el día de tu boda Y luzcas preciosa Ay, muchísimas gracias, Luigi Y unos lentes para combinar con cada ocasión ¡Me encanta! Así es, mi reina Y te voy a decir algo Los escogí pensando en las características de tu rostro Para que luzcas preciosa Porque siempre es bueno ponernos algo Que nos haga lucir bellos y guapos Sí, ponernos algo que nos haga ver bien ich vosotros Vabla Yair Quas X Accumul 17 siete 15 15 20 15 23 25